Welcome to the Future Remix, Yander, la leyenda. Barro, Sayonel Eros. Tus besos me enloquecen, eres única. Ella tiene algo, algo especial. No sé, no te lo puedo explicar. Ella tiene algo que me atrapa. Se me hace muy fácil extrañarla. Yo que no creo en el amor, en su huevo redondito caí. Y me enamoré. Siento Remix y Mora, sin tocarla me acalora. La veo bailando, la dejo sola, sola. Quiero hacerla mi señora. Ella es encantadora y casadora. Siento tocarla me acalora. La veo bailando, la dejo sola, sola. Quiero hacerla mi señora. Ella es encantadora y casadora. Na, 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 eh. Na, 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 oh. Na, 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 eh. Na, 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 eh. Ella es maña Farra. Me, eh. Tienes algo que me encanta. Tus ojos me atrapan. Si olorcito tuyo es el que me mata. Quiero comerte de los pies a la cabeza. Tú no sabes lo mucho que tú me interesas. Es que tú estás tan rica, bebé. Porque yo quiero empezar pero por donde no sé. Quiero besarte parte por parte. Quiero demostrarte que quiero amarte. Mientras estés conmigo yo voy a cuidarte. No te va a faltar la mano y de qué preocuparte. Porque nadie me está viendo aquí. Estamos solitos aquí. Déjame sentir todo tu cuerpo. Na, 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 eh. Na, na, eh. Siento el ex. Un farro. Na, na, eh. Na, 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 oh. Na, 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 eh. Na, 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 eh. Eh, eh, eh. Ignora. Siento que la me calora. La veo bailar, no la dejo sola, sola. Quiero hacerla mi señora. Ella es encantadora y cazadora. Siento que la me calora. La veo bailar, no la dejo sola, sola. Quiero hacerla mi señora. Ella es encantadora y cazadora. Na, 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 eh. Na, 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 oh. Na, 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 eh. Na, 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 eh. Si, ti. Cuando le dijo que le llegué, me sorprende su manera. Si pasan las horas y la vieras. Entre guillones y te limites, mucho menos la timidez. Solo noches más ajenas. No quiere dejar saber nunca lo que siente. Prefiere alejarse antes de envolverse. Y, no tienes que comprometerte. Me conformo con tocarte. Tú tienes la necesidad de que te vea. Conozco tu juego, mujer. Busco tu debilidad y no me vea. Eres un mal que me hace bien. Señor. Necesito tu piel. No paro de pensarte. No dejo de buscarte. Tú solo ignora. Siento que la me calora. La veo bailando, la veo sola, sola. Quiero hacerla mi señora. Ella es encantadora y cazadora. Na, 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 eh. Na, 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 eh. Na, 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 eh. Na, na, eh. Na, na, eh. Na, na, eh. Sayu, baby. Milenox. Otro besito de estos caballeros de la música urbana. Sayu Milenox. Parruco. El Capitán Yandel. Tú eres encantadora, bebé. Muah. April.